¿Cuál fue el resultado de la pelota? En general creo que fue un partido que a mí me gustó cómo se comportaron los chicos, creo que vamos por un buen camino, estamos alimentando estas raíces para fortalecer el árbol de Mazatlán y creo que vamos bien a pesar del resultado, una acción a balón parado, ahí perdemos el juego, pero creo que en general los chicos mostraron un fútbol que a mí me gusta, puedes puntualmente perder un partido, pero si seguimos de esta manera lo normal es que tengamos muchas más victorias. Sí, yo creo que no podemos caer en la desesperación y no debemos tampoco caer en la ansiedad de que no cae el gol, creo que si te pones a pensar en el futuro caes en las preocupaciones y si te pones a pensar en el futuro también caes en la ansiedad, si te pones a pensar en el pasado es el tenía que haber hecho o mejor hubiera hecho esto, entonces creo que hay que dar carpetazos, simplemente el pasado para mí es una información que voy a utilizar en el presente y no preocuparme tanto el de que si la vamos a fallar o no la vamos a meter o qué hacer, simplemente mañana nos pondremos a trabajar en la definición sobre todo porque creo que el equipo en el partido pasado contra Tigres y el partido de ahora contra Atlas hizo bastantes jugadas de gol, provocó muchas jugadas de gol, terminó muchísimas jugadas que eso es la que a mí me gusta, no estuvieron atinados mis jugadores lamentablemente, pero ya lo estarán, entonces no me preocupa que no haya caído el gol, lo importante es que estamos construyendo y estamos teniendo un equipo que está provocando muchas jugadas de gol, como lo dije en alguna de mis conferencias, buscar el arco insasiablemente hasta que podamos marcar y yo creo que una vez que marcamos el primer gol va a caer muchísimo porque lo tienen muy claro mis jugadores de cómo sacar la pelota, de cómo llevarla al arco rival, a pesar de que nos presionan, el equipo saca muy bien la pelota, la lleva hasta el último tercio, provocamos muchas jugadas de gol y los goles ya caerán, simplemente nos debemos de ocupar del presente y a la hora que llegue esa oportunidad de estar un poco más enfocados y más concentrados para pegarle a la pelota mejor. En México, yo creo que ya mañana se reportará con nosotros y yo creo que le va a dar también al equipo un plus con la calidad que tiene, ponerlo a punto y que lleguemos bien, ya estamos con el plantel completo para empezar a entrenar y yo creo que el equipo va a estar bastante bien en la temporada porque en estas tres semanas que llegamos, llevamos entrenando, el equipo ya se ve como si llevaba muchísimo tiempo jugando juntos a pesar de que Hugo no hace el tiempo acierto. Sí, bueno, ya tenemos una idea naturalmente de quién puede ser el once y titular, también día a día van sucediendo cosas, hoy se lesiona del aductor Sanzores, tenía indispuestos a Millar y a Martín, entonces pues vas ideando y vas tratando de presentar al mejor plantel, al mejor once de Mazatlán en cada ocasión, pero sí ya tengo una idea muy clara de quién puede empezar a iniciar el torneo, si es que lo voy a iniciar ahora, ¿no? Todavía tenemos un par de semanas más como para poder seguir de alguna manera, dos semanas y media para seguir de alguna manera interiorizando el estilo de juego y el modelo de juego de acuerdo a las características del jugador, pero creo que el equipo va a estar bastante bien, estoy bastante contento con ello. Y lo de Sebastián, pues hasta el momento, lo dije en la conferencia de prensa pasada, que de momento contamos con él. A mí la directiva no me ha dicho ni se me ha acercado a comentarme y que tenemos una muy buena comunicación con la directiva de la posible salida, ¿no? Entonces ya nada más que mañana, por el problema personal que tuvo Valdivia, pues ya llegará y estaremos ya el 100% del plantel entrenando, tratando de que para el siguiente partido cuente ya con Martín y con Millar. Y esperemos que lo de Cándido no sea, perdón, lo de Yucca no sea nada grave. Y sí, el plantel va en una línea ascendente. Estoy tranquilo, estoy tranquilo porque estos partidos yo creo que no son solo, yo les llamo de preparación, porque ya son de realidad de partido, ya son de realidad de intensidad y ya tienen muchísimas realidades que el equipo se ha comportado a la altura, nada más nos falta meterla. Yo creo que, y estoy seguro que el equipo cuando elice la temporada ya va a tener una idea muy clara. Sin estas dos semanas y pocos días más que llevamos entrenando, ya están muy avanzados en el estilo de juego y en el modelo de juego que tenemos planeado para ellos. Ellos lo están aceptando bastante bien y por momentos se ve un equipo que lleva la pelota desde nuestra portería hasta la otra, con muchísima posición de la pelota, buenos toques de pelota, dando líneas de pase, atacando las espaldas de los rivales, teniendo muchos centros, acabando muchas jugadas. Yo creo que vamos bastante bien, yo creo que ya de porcentaje es complicado decírtelo, pero sí hicimos muy avanzados con ellos porque aparte también los chicos tienen esa intención, están dispuestos y están preparados para llevar a cabo lo que nosotros les hemos dicho cómo jugar. La verdad estoy tranquilo porque el equipo se muestra muy sólido a la hora de ofender y de defender y creo que para mí el equipo cuando empiece la temporada va a estar muy cerca de un 100% porque yo dudo que algún equipo llegue al primer partido de Liga al 100%, yo creo que es muy difícil, pero sí creo que llegaremos muy cercanos a ellos porque todavía nos quedan algunas semanas para poder seguir perfeccionando este estilo de juego y lo creo que jugará el equipo bastante bien y también agradará a la gente. Nosotros los técnicos nos adaptamos a las características de los jugadores, naturalmente. Mi estilo de juego es de tener la posición de la pelota, de buscar hombres libres, de atacar al arco rival y provocar las mayores ocasiones de gol que podamos, como lo hemos hecho, pero creo que con Pablo tenemos algunas bases importantes y entonces ya no empiezas de cero. Ya tienes a lo mejor el primero, el segundo tabique y después nosotros vamos construyendo como nuestro estilo de juego y nuestro modelo de juego de acuerdo a las características del jugador se puedan ir formando y alimentando y expandiendo, porque lo mío de cómo yo planteo mis partidos y mis entrenamientos y mi estilo de juego y mi modelo de juego es tener una base y de ahí es ampliándola, expandiéndola hasta que los jugadores puedan de alguna manera manejar tres o cuatro distintos modelos de juego. El estilo no cambia y el modelo de juego nunca deja de cambiar para mí. Entonces mi estilo este de la posición de la pelota para no alargar mucho y tener a mi equipo junto, creo que ese es mi estilo, pero el modelo de juego nunca deja de cambiar porque los chicos también tienen tanta hambre de aprender y tanta hambre de seguir progresando y avanzando y nosotros tenemos evidentemente toda esa información, todas esas herramientas para seguir sumando dentro de todas las bases que ya tenían, que nosotros pusimos y que vamos a seguir poniendo hasta que el equipo yo creo que va a ser un equipo que va a jugar muy bien al fútbol y que va a ser sobre todo valiente a la hora de sacar la pelota. Si tú ves, nunca jugamos un juego directo, nunca jugamos un pelotazo, siempre tratamos de tener la pelota y yo creo que los chicos, por las características y la calidad que tienen, se adecuan muy bien a mi estilo de juego y al modelo de juego que nosotros pretendemos. Yo creo que hay que adaptarte a aceptar la situación que está porque es muy difícil que los árbitros cambien su decisión, entonces yo nunca he visto que alguien cambie su decisión. Primero no querían hacerlo porque no sabían de la lesión y después hasta cierto punto tienen razón porque en el reglamento está de que no puede ingresar un jugador que ya salió. Pero yo creo que también podríamos ser un poco flexibles el saber que tienes un plantel, que se te lesionan tres jugadores y que por el bien del partido, por el bien del espectáculo también para los televidentes en este caso, pues creo que podían modificarlo. Pero bueno, al final de cuentas si no lo modificas tampoco me molestó, simplemente hay que tomar decisiones en ese momento y el único que no había participado había sido mi portero y bueno, decidí ponerlo a él para que no tuviera una inferioridad numérica. Pero bueno, son decisiones y son reglas, hay que apegarse a ellas y tampoco hay que darle mucha vuelta. Naturalmente el partido ya no es el mismo, pero bueno, nosotros debemos de adaptarnos a la situación y tener esa habilidad de responder a la misma. Y así respondimos y yo creo que tampoco lo hizo tan mal, lo hizo bastante bien el Dani. Dentro del plantel, por todos los puestos. Naturalmente a mí me contratan para tomar decisiones y siempre voy a tomar una decisión por el bien del equipo. Voy a poner a los que considero yo que en ese momento están para iniciar el partido, sobre todo el de liga. Y estos dos partidos, si te diste cuenta, estuve mezclando muchos jugadores porque quiero que todos se conozcan. Quiero que todos sepan jugar con todos, no que escojas un cuadro titular en este momento y que nada más trabajes sobre él porque no sabes con quién vas a echar mano cuando empiece la temporada, con alguna lesión, alguna expulsión o alguna baja de juego. Entonces me interesaba mucho que tuviera esta mezcla de jugadores, de gente que se integró al plantel, con gente que ya venía en el plantel y lo que estoy logrando es que se conozcan todos los jugadores, juegue quien juegue. Y después ya cuando empiece el torneo yo ya decidiré el once que va a iniciar ese partido porque a lo mejor puede modificarse el segundo partido y el tercero, pero al menos la base de jugadores ya la tendré porque creo que las decisiones las debo de tomar yo, pero por el bien del Mazatlán FC, el que esté mejor es el que va a jugar. Mira, yo rescato muchísimas cosas positivas de este partido. Viendo la estadística tuvimos muchos pases acertados en nuestra cancha, tuvimos muchísimos pases acertados en la cancha rival, tuvimos mucha terminación de jugada, la posición de la pelota para mí fue muy buena, fue muy muy buena. Los chicos se atreven, les gusta, tienen ese deseo de tener la pelota, vienen a buscarla, encuentran a los hombres libres muy fácil, muy muy fácil y aprenden a tomar decisiones, decisiones rápidas. Entonces yo creo que la percepción, la decisión y luego la ejecución, hay veces que sobre todo en el área nos está faltando la ejecución, pero estamos bastante bien por la percepción y que creamos muchas oportunidades de gol. Entonces tengo muchas cosas que rescatar. No lo sé, primero debo de ver con quién cuento. Tengo tres jugadores que en principio hoy no contaban, Sanzori se me lesionó, Millar y Martín estaban dispuestos para esta noche, entonces no te podría dar un posible once o adelantar un posible once para Chivas, pero creo que sí, evidentemente los dos equipos los queremos hacer competitivos porque quiero que todos participen o a lo mejor no participarán. Eso no lo sabemos hasta que tenga a todo mi plantel dispuesto o no para tomar una decisión.